Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su Espíritu a todos da y su razón de nuestras vidas y ser Señor nos reúne todo y amo cambia nuestras vidas con tu fuerza guárdanos por siempre en tu presencia tú eres verdad, tú eres la paz Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su Espíritu a todos da y su razón de nuestras vidas y ser Señor nos reúne pueblo y amo rompe las cadenas que nos atan llénanos de gracia en tu palabra habrá gracias Señor, gracias Salvador Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su Espíritu a todos da y su razón de nuestras vidas y ser Señor nos reúne todo y amo Nuestras existencias hoy te alaban Nuestros corazones te dan gracias Tú eres amor, eres canción Jesús está entre nosotros Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su Espíritu a todos da y su razón de nuestras vidas y ser Señor nos reúne todo y amo Él vive hoy y su Espíritu a todos da